Consideramos la función f de x igual a menos x cuadrado más 6x menos 5 si x está entre 2 y 4 aquí también igual y menos 2x más 11 si x está entre 4 y 5 Atención Estudia la derivabilidad de la función el punto de acisa es x igual a 4 igual que antes Primero hay que decir continuo Límite cuando x tendrá a 4 por la izquierda de f de x que sería menos 4 al cuadrado o cuidado que este es el fallo fundacional de todo el mundo menos 4 al cuadrado No, menos está fuera menos está fuera Sería menos 16 más 24 menos 5 menos 1 Y ahora por la derecha 4 por la derecha sería 3 La línea es continua Sí, es continua A ver que me he equivocado Que lo estoy flipando ahora mismo Ahí Que esto es 24 24 8 menos 5 3 Puesto 6 por 4 20 Puedo decir que estoy resfriado Estoy malito No hay excusa No hay excusa Y también tendré que poner f de 4 ¿Eh? Que sería sustituirlo aquí También sería 3 Por tanto es continua Pero derivable No No sé Voy a poner la derivada Esto sería Menos 2x más 6 Si está entre 2 y 4 Y menos 2 Si está entre 4 y 5 Entonces para veces derivable en 4 Hago el límite Cuando x tiende A 4 por la izquierda A la derivada Que sería 8 más 6 Menos 2 Y el límite por la derecha Que también sería Menos 2 ¡Ah! Si es derivable Porque es continuo Si esto no te diera igual Esto te diera No sería derivable Tiene que ser primero Continuo Y si es continuo Entonces hago esto Me da lo mismo Es derivable Bien Y ahora Represente graficamente La función Indique donde alcanza Su máximo y mínimo absoluto ¿Cuál es el valor del máximo Y del mínimo? Fácil La voy a dibujar Borro ¿Vale? Vamos a ver Yo hago así Para dibujar la función a trozos Yo dibujo los trozos Y calculo los valores ¿Qué me dicen en el intervalo? Por ejemplo 2, 4 Pues sería El 2 El 3 Y el 4 Y aquí El 4 y el 5 Y sustituyo 2 Sería Menos 4 3 Para 3 Menos 9 4 Para 4 Entonces lo hemos calculado ¿Cuánto era? 3 Para 4 También da 3 Para 5 1 Y ahora los dibujos Para 2 Vale 3 Bien Para 3 Vale 4 Bien Para 4 Vale 3 Otra vez Bien Para 4 Vale 3 Y para 5 Vale 1 Entonces esta función Una cosa así ¿Vale? Entonces Cuando una función Esto te lo ponen Para Para ver si conoces Este concepto Una cosa son Los máximos relativos Y otra cosa son Los máximos absolutos ¿Vale? Entonces Por ejemplo Esta función Voy dibujo a una normal Tiene un máximo relativo Aquí ¿Vale? Y un mínimo relativo Aquí Es relativo Porque es mínimo En este trozo Pero por aquí Si tiene valores menores ¿Vale? Ahora si yo te defino Esta función Y te digo No, no No está definida Está definida Desde aquí Hasta aquí Por ejemplo Esta Este máximo es absoluto Porque de aquí no pasa Y este mínimo es absoluto Porque de aquí no pasa ¿Vale? Entonces esta función Tiene Un máximo absoluto En x igual a 3 Y un mínimo absoluto De ahí abajo no pasa En x igual a 5 Y eso es lo que tienes que decir Que son absolutos Cuando tú calculas Las otras funciones x cubas Son mínimo y máximo relativos Pues la función pasa de ahí Pero vamos Mogollón ¿Vale? Coenas I I I I I I